Alder Motor te presenta el nuevo Mini Electric, el nuevo vehículo 100% eléctrico de la marca. Es la unión perfecta entre diseño y sostenibilidad. Cuenta con un motor de 184 caballos, una autonomía de hasta 234 kilómetros y una batería de 32,6 kilovatios. Podrás optar por diferentes modos de carga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!